¿Dónde estará David ahora? Héctor, Héctor Madre mía, lo siento muchísimo, me he quedado dormido Sí, yo también Anoche, bueno, no sé si viste el chat Pues viste el momento este del rey legal Bueno, yo estuve allí en el chat con Noemí Con los Javis, oye, se me ha hecho tardísimo Porque ya sabes que esto no acaba a las 8 de la tarde Precisamente, y no voy a llegar A comentar contigo la gala No sé qué podemos hacer, la verdad Bienvenidos a una nueva entrega de Fórmula OT Comentándote, y hoy David me ha dejado más solo que la una Pero yo he escuchado una alarma y he dicho ¿A quién puedo llamar? Y viene hoy ¡Talía! ¿Qué tal? Esto queda así muy bien de plato, los besitos, ya nos habíamos saludado ¿Qué tal? Muy bien Eres la primera copresentadora VIP de Fórmula OT ¡Ay, David, ay, David! Y vamos a empezar un poquito analizando la gala número 9 Que para mí fue un galote Me pareció impresionante Estuvieron todos increíbles Vamos a empezar por los nominados Por Roy y Cepeda Se cumple la tradición de que los nominados Soléis cantar siempre súper bien Especialmente el que se va Suele hacerlo brutal Y yo creo que ayer Cepeda de verdad se salió Lo hizo muy bien Cepeda, muy bien Y yo estoy feliz Feliz de que lo haya hecho fenomenal Y que si se ha ido, se haya ido contento Y orgulloso de lo que haya hecho Hombre, si de algo podemos estar contentos Es que en esta edición todos os habéis ido Yo creo que por la puerta grande Pues sí La verdad que estamos todos muy contentos De la última actuación Y es que Esa sí la que más Como Ya puedes elegir tú la canción Es más tuya Y la defiendes a tope Bueno, pero Cepeda la ha podido elegir En las últimas cinco galas Y con desiguales resultados Ha sido un tema guay Ha optado por algo diferente Sí Y que le da muchos cambios en la voz Demasiado, según Roy ¿Sí? Bueno, lo de los giritos que hacía No, pero la actuación la ha hecho muy bien La ha hecho muy bien Fue rebajando giritos Roy yo creo que también se salió Con este temazo de Bruno Mars Yo creo que lo dio todo Y que es uno de los muy posibles Cinco finalistas de esta edición, creo yo Pues sí Pues sí, totalmente Lo hizo súper bien Y es que la canción era preciosa Y él la hizo preciosa Y el público está con él a tope Bueno, no sé si vamos a poder decir algo malo De esta gala Guay, es que es muy difícil Porque todos lo han hecho tan bien Pero tan bien Es que ha sido una gala Para mí, de las mejores, ¿eh? Pero antes de seguir Vamos a ver un vídeo Que me llega Que me está mandando David Vídeos Que está un poquito ahí dormido en casa Pero nos ha mandado algún vídeo Sobre lo que opina él Sobre los nominados Vamos a verlo Yeee Oye, Héctor, Thalía Que no estoy allí Pero no os vais a liberar de mí tan fácilmente Y os voy a mandar mi opinión De la gala de anoche De la gala 9 Como si estuviera allí con vosotros Haciendo una especie de percebes y grelos, ¿no? Yo con mi pijama y todo, ¿no? Ella de unicornio Y yo de leopardo Para mí Cepeda anoche Hice una gran actuación La mejor, yo creo De su paso por el concurso Me gustó Me gustó casi más que Roy Me gustó con su guitarra Me gustó Le vi hasta transmitir Le iba muy bien el inglés Vamos a hablar ahora ya De la mejor actuación de la noche O las mejores Porque yo creo que en este caso Fueron varias Para mí Yo creo que hay un antes y un después De la historia de OT Con esta actuación de Amaya De España Este Seik It Out Que me pareció brutal Es que creo un clima Allí en el plató Transmitió tanto Y fue un registro Que no conocíamos de ella Totalmente Y se me sorprendió mucho Mucho, mucho Pero esperabas algo así Yo creo que en el fondo A Amaya Se le ha perjudicado Un poquito En las últimas semanas Dándole temas demasiado iguales Siempre Como que no suponía ningún reto Para ella Y este Yo creo que sí que la ha exigido Sí, sí puede ser Además que ella Tiene mucha versatilidad Y puede dar mucho más Y ahora ya se está viendo Pero antes siempre era lo mismo Y ahora se ha visto otra malla Otra parte de ella Se ha comentado mucho Que esta podría ser Un tipo de propuesta Idónea para este año En Eurovisión Con una malla Cantando un tema De este estilo Es algo que No sé Que la gente no se lo había planteado Y ahora dicen Sí, vemos a Amaya Con esta canción Con una canción así En Eurovisión Pues sí, estaría bien Sí, sí ¿Te gustaría? Hombre, yo es que defiendo a muerte Que Abonay Tiene que ir a Eurovisión Bueno, pues De momento lo tiene complicado Pero estaría muy bien Porque cualquiera de ellos Se le merece un montón Así que Muy bien Vamos a ver un vídeo Que David nos ha mandado Que también coincide con nosotros Con la de Amaya Pues sí, Héctor Yo estoy de acuerdo contigo Y no tengo ninguna duda De que la actuación La mejor actuación De la novena gala De Operación Triunfo Fue la de la reina de España La de Amaya de España Que demostró Por qué ese trono Le pertenece Y por qué Es una de las grandes favoritas Del concurso Desde que empezó Su actuación Con Check It Out Me pareció Brutal Magistral Esa manera de gestionar la emoción Y de llevarla Poquito a poquito Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hasta ese clímax Al final de la canción Con toda la emoción Rompiéndose ella Ante el público Ella sola Soberana Me pareció Magistral Y me pareció Que es el reto Que Amaya necesitaba Para demostrar Que se merece la victoria De Operación Triunfo 2017 Que yo sigo pensando Que va a ser para ella Para mí Otra de las grandísimas Actuaciones de la noche Fue la de Ana Guerra Con ese cabaret Que lo tenía difícil La pobre Porque venía Después de Amaya El listón estaba muy alto Pero fue brutal La puesta en escena Vocalmente Lo que transmitía Es que era su canción Era su canción Es que era su canción O sea Es que lo hizo fenomenal Y además me gusta mucho más En español que en inglés A mí también me gusta mucho Y eso que Lo criticaron bastante por redes Pero a mí me gusta mucho En español Esta canción Me gusta mucho En español esta canción Y la hizo brutal Interpretación brutal Y ella divina Esta opinión que tengo No es muy compartida Por todo el mundo O por el jurado Pero a mí Miriam Me pareció Que hizo ayer Una actuación de 10 Yo creo que Una de las mejores Que ha hecho Durante toda la edición Con este drama Y comedias Que me encantó Desde la puesta en escena Hasta el look Hasta su actitud Todo Es que me pareció redonda Yo también pienso Que es la actuación De Miriam A mí me encantó Muchísimo Pero muchísimo Creo A ver Igual no Igual me estoy aventurando Demasiado Pero creo que podría ocurrir Como Igual tú no te acuerdas Que eres muy joven Con Ainhoa Canta la piedra En OT2 Que no gustaba demasiado Caía un poquito Mal a parte de la audiencia Y de repente Se marcó un Sobreviviré Que lo cambió todo Y acabó De golpe subió Y se convirtió En la ganadora De OT2 Yo he visto el Sobreviviré Lo he visto en Youtube No vi la edición Pero sí lo he visto en Youtube Y pues sí No sé si para tanto No sé si va a ocurrir Porque la equipesó un poquito El tema Maya Una guerra Pero yo creo que estuvo muy bien Estuvo muy bien Vamos con las que están En el medio de la tabla Ni fueron las mejores Ni fueron las peores Y yo creo que ahí está Aitana Que esta semana El tema Creo que tampoco ayudaba mucho Este tema Ochentero De Alex y Cristina Con la versión de Super Submarina Y tal Lo hizo bien Pero yo creo que Podría haberlo hecho mejor Con otro tipo de tema Yo pienso que defendió El tema Muy bien Para ser el tema Que era muy lineal Muy básico Por así decirlo Ella le dio Una actitud súper buena En el escenario Me gustó mucho Ella en la presentación Que tenía en el escenario Me gustó muchísimo Y yo pienso Que lo defendió muy bien Vamos con el momento Más duro De Formula OT Y es decir ¿Cuáles han sido Las peores actuaciones De la noche? Aquí Talía Está nerviosa Porque no quiere Es que yo No estoy de acuerdo Con el jurado Es que era muy difícil De nominar Y claro Yo pienso que Había que nominar A cuatro personas Sí o sí Y ya está Pero es que lo hicieron Todos fantástico Y a mí Nerea Me encantó A mi Adagone Y me encantó Alfred Me pareció brutal Porque era una parte De Alfred Que no hemos visto Y con la guitarra Fue Buah Fue un musicazo La verdad Y a quién más nominado A Miriam Que Miriam Ya hemos dicho Que nos encantó Fantástico A quién hubieses nominado No, no Es que también tampoco Es muy difícil Porque los otros También lo han hecho muy bien Entonces mira No nominamos a nadie Es que en el fondo Eran prácticamente más Los nominados Que los no nominados Porque es que ya No queda casi nadie En la academia Es que era la mitad Yo creo que Alfred Con este tema Del último de la fila Estuvo muy bien Yo soy de los que últimamente Alfred no me estaba gustando demasiado Lo veía muy monótono Y esta semana me sorprendió Para bien Y me gustó Realmente Nerea Estuvo bien Yo creo que Tuvo partes de la canción En las que estuvo Realmente bien Pero sí que es cierto Que flojeó En otras Y era pues como dice Roberto Leal Que lo repite mucho Que es difícil Se miran detallitos Y yo creo que Que le falló un poquito Y Agonei Yo creo que lo hizo Muy bien Pero Creo que le faltó Un punto Y es que le faltó Que fuera su registro Porque no era nada Su tono Cuéntanos tú Como especialista O sea nada Tenían que haber subido La canción Un tono Estás de acuerdo Con Mónica Naranjo Entonces De acuerdísimo Es que vamos a ver Es que el registro De Agonei No es ese Y muy bien Lo defendió Muy bien Lo defendió Bueno pero Yo creo recordar Que en los vídeos Manu le decía Que no los hubiese Porque quería que estuviese Totalmente seguro Tranquilo Ya pero es que El registro de Agonei Está aquí No es de graves O sea no Él es un Un chico que tiene Un registro grandísimo Pero grandísimo Y la canción pues Era así Y no Y lo ha defendido Y yo estoy orgullosa de él Porque lo ha defendido Como ha podido Y lo ha hecho muy bien Para mí lo ha hecho muy bien Bueno Ahora veremos Quién lo ha hecho mejor Entre Agonei y Nerea A ver con quién te quedas Ahora Con papá o con mamá No 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 Con ninguno O sea yo no voy a decir nada Porque es que De verdad que son dos personas Para mí muy muy importantes Con Agonei Yo voy a muerte Desde los castings O sea es que me parece Un artistazo increíble Grandísimo Y Nerea Para mí es una amiga Excepcional Y canta como los ángeles Y sé que los dos Los voy a tener para siempre Y yo no voy a decir Vas a decir Bueno ya veremos Ya veremos Ahora luego veremos Ahora veremos Vamos a ver lo que nos dice David Para él Cuál es la peor actuación En esta ocasión estuve muy de acuerdo Con las nominaciones del jurado Nerea Agonei Alfred y Miriam Para mí fueron los más flojetes Fueron los que menos me gustaron Y tengo que decir Que aunque era una actuación Muy chula Muy guay Era complicada Estar en esa peana Subido Bailando Agonei fue el más flojo En su conjunto En mi opinión No me gustaría Como hacer mucha sangre Porque encima está nominado Y me da mucha pena Porque es un concursante Que tengo la sensación De que podía habernos dado Muchísimo más Que a nivel vocal Le vi súper flojo En muchas ocasiones Tampoco le vi transmitir A tope Lo tenía todo Tenía una gran puesta En escena para él Y no vi que la actuación brillara Vamos ya con la recta final De la gala El momento favoritos Se repitió un poco El trío clásico El trío de la triple A Yo lo veía ¿Sí? Sí Hombre Ana Guerra Entró con mucha fuerza Como favorita Pero sí que es cierto Que esta semana La cosa se quedó Pues en los clásicos En Alfred En Aitana Y en Amaya Y para sorpresa Al menos de todos O de mí al menos Salió Aitana Yo esperaba que saliese Amaya de nuevo Pero me sorprendió Que fuese Aitana Y me alegré por ella Por supuesto Pues sí Yo también Y lo bonito es que Empezó ella siendo favorita Y acabó siendo favorita Se cierra un ciclo Sí Sí, sí Y la verdad que se le merece un montón Bueno Estoy contento por ella Porque fue un dramón La expulsión de Cepeda Lloraron todos muchísimo Es que ya Poco a poco Ya al final Están cada vez más unidos Más unidos Y yo creo que eso Debe ser súper doloroso Y lo pasó fatal La pobre Normal, normal Es que cuando Cuando se va alguien de la academia Es como que ya falta algo No es lo mismo Entonces cada vez Es que Duele más Cuando ya quedan menos Porque la ausencia Se nota muchísimo más Lo decían En un 24 horas Que lo vi yo Y decían que No es lo mismo estar Por ejemplo 14, 13 Que ya quedan 7, 8 Porque la casa se ve grande Y la habitación Decía Miriam Me siento sola en la habitación Porque no estamos todos Y seguro que ya no se habla tanto Como se hablaba antes Claro Eso estoy muy segura Eso seguro Ahora dormirán más Ahora dormirán más Perdón, perdón Perdón que os interrumpa Pero es que no puedo dejar de decir Que es que me pareció sublime Que Aitana fuera la primera Y la última favorita De Ote 2017 Porque se cierra un círculo Se cierra un ciclo Como ya Como solo saben hacer las grandes Las grandes como Geno Primera y última expulsada De la historia de Ote Vamos con el momento Que Talía estaba esperando Con las nominaciones Finalmente La cosa se quedó Alfred, Miriam, Agoney, Nerea La Academia salvó a Miriam Los compañeros salvaron Prácticamente con el voto De todos Menos de Miriam A Alfred Y se quedaron Agoney y Nerea Y ahora llega el momento ¿Quién crees? No quién quieres ¿Quién crees que va a ser el expulsado? No, no puedo decirlo Porque es que no, no A los dos los veía en la final No, no, no puedo Pues a uno ya no lo vas a ver Ya O sea, no No puedo elegir Porque son grandísimos Yo estoy un poquito En este caso Con Talía No es que no pueda elegir Sino que Lo veo muy complicado Veo que es una de esas semanas En las que cualquiera Puede quedarse Y que la cosa va a ser Por un 51% De los votos Algo así Y creo Que a lo mejor Tiene Un 1% más De posibilidades De quedarse Nerea Creo Porque creo que Nerea A lo largo del concurso Ha brillado más Y creo que Agoney Aunque tiene mucho potencial Todavía no hemos visto Todo lo que podemos ver De Agoney Mientras que Nerea Yo creo que sí que se ha lucido Con muchas de sus actuaciones Yo creo que la de Quédate conmigo Con la de Marta Sánchez También la vimos Con un registro muy diferente Y ayer incluso A pesar de los pequeños matices Creo que lo hizo muy bien Y Agoney Creo que aún puede dar Mucho más Y no ha estado En plenas facultades Durante las últimas semanas Que ha estado malito Y se ha notado Ay Héctor Que ya me quería librar yo Que no quería mojarme Porque esta nominación Me da mucha pena Nerea Agoney Dos amigos Que han pasado el concurso juntos Que además Son así esto De grandes voces Oye me da mucha pena Creo Que apuesto más Por Nerea Creo que ha sido Una de las grandes Infravaloradas De esta edición No se le ha reconocido Lo suficiente Lo bien que lo ha hecho Ha tenido Numerazos Con mayúsculas Hemos pedido el voto Para ella como favorita En numerosas ocasiones Y no ha conseguido Ni siquiera estar Entre las tres más votadas Y oye yo creo que Nerea Merece quedarse en la academia Y merece seguir Disfrutando del concurso Es que de verdad Que es que es una nominación Que a mí me duele mucho A mí A mí me duele mucho Porque son dos personas Para mí grandísimas Y Que uno de los dos Bueno la vida no ha acabado En la academia No 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 La vida está fuera Y fuera les van a venir Cosas buenísimas A los dos Vamos seguro Seguro Además van a recibir Todo el cariño Que tienen aquí fuera Bueno para empezar El expulsado cantará Los premios ¿Por qué? Si ¿Dónde vas a cantar? ¿Tú que vas a estar ahí? Conmigo Y además La gira Que de momento tenéis ya Dos conciertos confirmados En Barcelona En Madrid David y yo ya tenemos Las entradas para el de Madrid Iremos ahí a verte ¿Qué quieres cantar? No que vas a cantar Porque no lo sabes Cenizas Yo quiero cantar cenizas Cenizas Sí ¿Y qué más? ¿De los duetos? Pues Pues me gustaría cantar De los duetos Euphoria en el tono original Vale Voy a pedirlo Si dicen Euphoria Voy a pedir El tono original Por favor Y punto Y si no lo haces Y ya está ¿Qué puede pasar? Que te nominen ¿No? Si no Canto yo Medio Tono más alto que Emilio En la canción Y ya está Y ya está Bueno También has recibido Ahí un baño de masas Con esa firma de discos Multitudinaria ¿Cómo lo viviste? Es que Ha sido mejoría de mi vida De verdad Es que Fue muy fuerte Porque tú antes estabas Donde estaban ellos Viendo a tu artista favorito Y llorando Porque te firmaron Por conocerle Y es que había gente Que lloraba por nosotros Y era muy fuerte Era muy fuerte Porque Es que no somos nadie Yo pienso Que no somos nadie Y que somos como ellos Y que alguien llore por ti Que alguien te regale cosas Que te diga Eres mi ídolo Es que A mí eso me queda De verdad Que es muy fuerte Y ahora ¿Cuál es el siguiente paso En tu trayectoria? ¿Tienes ya ahí algún proyecto? ¿Algo pensado? Estoy componiendo mucho Tengo muchos temas guardados Que quiero sacar pronto Y sigo componiendo Para tener cuantos más mejor Y en un futuro Puedes sacar mi disco Pues Talía Ha sido un placer Tenerte aquí Con nosotros Como copresentadora VIP de Fórmula T El placer ha sido mío Me ha encantado Pero antes de despedirnos Vamos a ver la despedida de David Que también está ahí Con la resaca Pero despidiéndose A ver qué dice Bueno Héctor, Talía La conexión está Percebiana Desde el sótano De la redacción Se va acabando Me hubiera encantado Estar ahí con vosotros Chicos con Talía Que sabes que te adoramos Y que siempre Nos lo pasamos genial contigo Pero bueno No desesperes Héctor Porque hoy me hace valio ¿Vale? Nos vemos muy prontito Tú y yo Las caras Con un expulsado Que su nombre Empieza por R Y acaba por Aul Sí Nos vemos muy pronto Con Raul Ay David Menos mal que hemos tenido A Talía aquí Para ocupar tu lugar Que lo ha ocupado muy bien Ha aprobado Pero con sobresaliente Si os ha gustado este vídeo Si os ha gustado Talía Como copresentadora Ya podéis dejar vuestros comentarios Suscribíos al canal Adiós 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 Adiós